Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá paso a cantarles esta canción que les traigo Se llama Bossa Nova y es de estopa Suena así No me preguntes si anoche Estuve en casa dormido Tampoco que hacía mi coche En la puerta del bar del olvido No preguntes si es que estaba De fiesta con los amigos Que mis respuestas son balas Para tu corazón herido Pero si me dejas esta noche no te doy Todos los besos que te debo Ya sé que siempre digo que empiezo a partir de hoy Que luego nunca me atrevo Pero si me dejas yo te canto una voz Y no te voy a dejar ni un minuto sola Pero si te dejas llevar Como el mar le va a la sola Hasta la roca No preguntes por qué huele Mi camiseta pa' chuli Ni que ruido de mujeres Se escuchaba cuando me damaste al móvil Que hay tragos que son amargos Hasta los del mejor vino Unos cortos y otros largos Pero todos son dañinos Pero si me dejas esta noche no te doy Todos los besos que te debo Ya sé que siempre digo que empiezo a partir de hoy Que luego nunca me atrevo Pero si me dejas yo te canto una voz No va y no te voy a dejar ni un minuto sola Pero si te dejas llevar Como el mar le va a la sola Hasta la roca Hasta la roca ¡SUSCRÍBETE! Adiós.